Imaginándome Echando mis dueños a volar Me voy contigo a la orilla del mar Solo los dos Cuando el sol va ocultándose El sueño mágico Dice que no hay nada imposible en mí Que ante tus ojos puedo ser feliz Que eres tú El gran amor Que busco yo Una luna que ilumina un pie como te Puedo navegar cerca de ti Luego bailamos para toda la noche Con una música que dice así Que fantástico es soñar Cuando te veo junto a mí Quisiera nunca despertar Y contemplar que siempre es un libro guapa Que fantástico es soñar Cuando te veo junto a mí Quisiera nunca despertar Y contemplar que siempre es un libro guapa Si lo mágico Dice que no hay nada imposible en mí Que ante tus ojos puedo ser feliz Eres tú El gran amor Que busco yo Bajo una luna que ilumina un pie como te Que veo navegar cerca de ti Luego bailamos sin parar toda la noche Con una música que dice así Con una música que dice así Que fantástico es soñar Cuando te veo junto a mí Quisiera nunca despertar Y contemplarte siempre es un libro guapa Que fantástico es soñar Cuando te veo junto a mí Quisiera nunca despertar Y contemplarte siempre es un libro guapa Que fantástico es soñar Cuando te veo junto a mí Quisiera nunca despertar Y contemplarte siempre es un libro guapa ¿Qué fantástico es soñar? Cuando te veo junto a mí Quisiera nunca despertar ¡Suscríbete al canal!